Puede que tengas problemas de circulación venosa y hayas notado que tus piernas se van hinchando a lo largo del día y que al llegar la tarde las notas pesadas y aumentadas de tamaño. Incluso puede que hayas notado que las venas de tus piernas están engrosadas, aumentadas de tamaño y con una forma así como tortuosa, formando las llamadas varices. Quizás te sorprenda, pero no eres la única persona a la que esto le pasa. De hecho, los problemas de circulación venosa son muy frecuentes, sobre todo en personas con vidas sedentarias o que deben permanecer mucho tiempo de pie por su puesto de trabajo. Y lo malo es que a estos problemas de circulación se puede añadir una complicación, como es la formación de trombos en estas venas, que como imaginaréis no es ninguna broma. ¿Y cómo se forman estos trombos? ¿Qué síntomas dan? ¿Tendrán tratamiento? Pues atentos porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la trombosis venosa superficial. Así que empecemos por el principio, que es la trombosis venosa superficial. Pues se trata de una enfermedad relativamente frecuente, que se caracteriza por la inflamación y la formación de trombos en venas del territorio superficial. De hecho, cuando sólo tenemos inflamación de una de estas venas se llama flevitis, que es más frecuente en personas que llevan una vía venosa periférica para administrar medicación o fluidos para hidratarnos, bien por irritación del cateter o de esta medicación en la propia vena, o porque ciertas bacterias han aprovechado esta puerta de entrada para causar infección local a nivel de la vena. Pero entonces, ¿qué síntomas dará la trombosis venosa superficial? Pues lo que veremos será un cordón inflamado, enrojecido y dolorosa la palpación de una de las venas superficiales de la pierna, que terminan drenando en la vena safena. Asociando también en muchos casos calor en esta zona inflamada o incluso en toda la pierna. Pero eso no es todo, ya que cuando la trombosis llega a afectar a los ejes sáfenos, corremos el riesgo de que progrese a las venas profundas y causar una trombosis venosa profunda, o incluso el temido tromboembolismo pulmonar, que se produce cuando uno o varios de estos trombos profundos se desprenden, retornan en la circulación hasta el corazón y llegan a las arterias pulmonares, produciendo un cuadro que puede ser muy grave, con sensación de falta de aire, de fatiga y un inadecuado intercambio de gases a nivel pulmonar, que puede en algunos casos llegar a ser mortal. ¿Y por qué se produce la trombosis? Pues, como hemos visto al principio, la causa más frecuente son los problemas de retorno venoso. Pero también se pueden producir por muchas otras causas, como serían el estar sometidos a una inmovilización, como por ejemplo con un vendaje o una férula de escayola tras un traumatismo, o el haber estado sometidos a cirugías mayores que requieran de un reposo prolongado en la cama. También predispondrán a la formación de trombos lesiones en la pared de la vena, como por ejemplo la que ya os he comentado, la de llevar un catéter venoso, o por ciertos tratamientos que se apliquen a nivel de esta vena. Así como el haber estado sometido a ciertas técnicas para el tratamiento de las varices, como sería la esclerosis o la ablación. Pero eso no es todo, ya que el embarazo también aumenta el riesgo de trombosis. Y esto es debido a ciertos cambios hormonales que favorecen un estado protrombótico, es decir, que favorecen la formación de trombos, para prevenir sobre todo una posible hemorragia durante el primer trimestre del embarazo, en el parto o en el periodo posterior al parto. Espero que te esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte, dejarme un buen like y sobre todo compartirme con tus amigos. Así me ayudas a llegar a mucha más gente. Gracias. Pero también aumentan el riesgo de trombosis ciertos tratamientos hormonales, como por ejemplo el tratamiento con anticonceptivos, sobre todo aquellos que aumentan el nivel de estrógenos, sin ir acompañados por otro lado de progesterona o progestágenos. Y te voy a explicar el por qué. Esto es debido a que los estrógenos disminuyen la formación de ciertos factores que favorecen la cibrinolisis, es decir, la degradación del coágulo en trocitos más pequeños, favoreciendo por tanto la formación del trombo. La obesidad también aumenta el riesgo de formación de trombos, y esto es debido a un mecanismo bastante similar al de los estrógenos, ya que la obesidad promueve un estado de inflamación crónica, y esto altera la degradación del coágulo, facilitando por tanto que se forme un trombo establecido. Pero hay otros muchos estados protrombóticos, como serían el cáncer o enfermedades hematológicas, es decir, enfermedades de la sangre, que alteran la coagulación, como la trombofilia. Llegados a este punto, seguro que te preguntarás, ¿cómo se diagnostica? Pues en la mayor parte de los casos bastará sólo con los síntomas que os acabo de comentar. De hecho, la mayoría de las trombosis venosas superficiales distales a la rodilla, que aparecen sobre una vena varicosa, y que no presentan otros factores de riesgo que alteren la coagulación, no van a necesitar de ninguna otra prueba. Pero sobre todo, por el elevado riesgo de que una trombosis superficial vaya acompañada a la vez de una trombosis profunda, o de otra complicación como el temido tromboembolismo pulmonar, sería recomendable realizar una ecografía Doppler de la pierna afecta, para así poder determinar muy bien la extensión del trombo. ¿Y en qué casos hacemos esta ecografía? Pues sería recomendable hacerla aquellos trombos mayores a 5 centímetros, los que aparezcan sobre venas no varicosas, aquellas que estén cercanas a sistemas venosos profundos, o en los casos en que nos genere cualquier tipo de duda. Pero también hay muchas patologías que pueden llevarnos a confusión, y con las que tendremos que hacer un diagnóstico diferencial, como por ejemplo patologías de origen infeccioso, como serían la celulitis, que se trata de la inflamación del tejido subcutáneo, que es como llamamos a la capa más profunda de la piel, causada normalmente por la penetración a través de una herida de bacterias en esta zona, o la linfangitis, que se trata de la inflamación de los vasos linfáticos, también de origen infeccioso. Pero también pueden dar dolor e inflamación en la zona entidades como por ejemplo la terminitis, que se trata de la inflamación de los tendones de los músculos de las piernas, o por ejemplo también podrían dar inflamación y dolor las picaduras de algunos insectos. Pero vamos a la parte más interesante, ¿cómo se cura la trombosis? Pues el tratamiento, como habrás imaginado, es médico. Pero antes que nada tenemos que aclarar cuáles son sus objetivos, ya que será primordial que el trombo progrese, es decir, que se haga más grande, y termine desprendiéndose, dando una complicación embólica, como puede ser el ictus o el tromboembolismo pulmonar. Pero también será muy interesante aliviar los síntomas, así como evitar volver a tener otro episodio de trombo. Para ello empecemos por los remedios naturales. El primero es el uso de las medias de compresión, que facilitarán el retorno venoso. Su uso estará recomendado siempre y cuando no tengamos una contraindicación, como sería la arteriopatía periférica, que será cuando tendremos un problema de irrigación arterial y no llega bien la sangre oxigenada a las zonas más alejadas del corazón. Una vez descartada la arteriopatía, se recomiendan medias de compresión de clase 2, que son aquellas que aplican una presión de entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Y el tamaño de estas medias se recomienda que abarque al menos la zona trombosada, sobrepasándola 10 centímetros, y se recomendará su uso durante 10 o 14 días. Otro remedio natural muy interesante para reducir los síntomas y la inflamación es el aplicar frío local. Y esto podremos hacerlo mediante compresas frías. También será muy interesante mantener la pierna afectada elevada mientras estemos sentados, para así favorecer el retorno venoso. Y también nos ayudará a reducir el edema, es decir, la inflamación, que como os he dicho, se produce cuando hay un exceso de sangre dentro de las venas, que por equilibrio de presiones, este exceso de líquido sale de los vasos y pasa al tejido de alrededor, produciendo el edema. En cuanto a la actividad física, se recomienda que la persona camine, preferiblemente cuando lleve puesta la media de compresión, ya que el reposo aumenta el riesgo de progresión de la trombosis, y al caminar se produce el llamado bombeo gemelar, cuando los gemelos se contraen y presionan las venas, facilitando también así el retorno venoso. ¿Y qué tratamiento hay a base de medicamentos? Pues lo cierto es que no hay un tratamiento universalmente aceptado, y las distintas guías de actuación se limitan a lanzar sugerencias. Pero queda claro que el tratamiento local con cremas antiinflamatorias o con derivados de la heparina, pueden ser útiles para aliviar los síntomas, pero no evitarán nunca el riesgo de progresión de la trombosis. Y en lo que todas las guías coinciden, es que los antiinflamatorios pueden ayudar a reducir la inflamación, la extensión y la progresión de la trombosis. Para ello sería recomendable el uso de naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas o lipuprofeno 400 miligramos cada 8 horas. En caso de las embarazadas, los antiinflamatorios no esteroideos estarían contraindicados, por lo que en estos casos podemos usar el paracetamol, a dosis de 1 gramo cada 6 horas máximo. También tendríamos que evitar el uso de estos antiinflamatorios en personas que después vayan a necesitar de anticoagulación, ya que aumentan el riesgo de sangrado. Pero para el caso de las trombosis venosas, que tras una ecografía presenten un alto riesgo de progresión, estaría indicado el tratamiento con anticoagulantes, ya que disminuyen este riesgo de que el trombo progrese, así como el riesgo de producir nuevos trombos. Para ello disponemos de distintas alternativas, siendo una de ellas el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo la enoxaparina a dosis de 40 miligramos día en trombosis venosas superficiales, o con derivados de la parina como el fondaparinux, 2,5 miligramos al día en inyección subcutánea, siendo la duración total del tratamiento 45 días. Otra alternativa en cuanto a los anticoagulantes es el ribaroxaban, que se trata de un anticoagulante oral directo, que presenta la ventaja de que pueda administrarse vía oral, por tanto no tendréis que pincharos, no necesita de controles analíticos de sus niveles, así como ajuste de dosis, pero la mala noticia es que presenta el principal inconveniente de no disponer de un antídoto eficiente en caso de sangrado, y además de ser bastante más costoso a nivel económico. Y para el caso de la trombosis venosa superficial, se recomendaría el tratamiento con 10 miligramos de ribaroxaban al día, durante 45 días también. Gracias por quedarte hasta el final, aquí te dejo un par de vídeos que seguro te van a encantar. Nos vemos. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.